Siempre dije que Venezuela no necesitaba intervención, pero sí necesitaba voz. Creo que la situación de Venezuela siempre es una situación que yo considero que debemos resolverla nosotros como venezolanos, pero es importante el pronunciamiento de otros países, porque eso es lo que fortalece la democracia latinoamericana. No solamente, o sea, la democracia de un solo país de Latinoamérica o el peligro de la democracia de un país de Latinoamérica peligran todos los demás. O sea, como que en eso siento que no tenemos que dar la espalda porque la verdad es que es preocupante, porque si esto pasa ahí, quiere decir que esa situación se puede replicar en otro lugar fácilmente. Entonces yo creo que ahí es donde radica el llamado a levantar la voz acerca de la situación. No se está pidiendo una intervención militar, nosotros no pedimos eso, no pedimos violencia, todo lo contrario. O sea, pedimos transparencia y respeto a la institucionalidad. Yo creo que como ciudadanos que ejercimos un derecho, podemos pedir una revisión porque en realidad no estamos pidiendo nada del otro mundo, no se está pidiendo nada del otro mundo. No hubo transparencia en los veedores que fueron convocados porque cuando uno va a atravesar un proceso electoral, los veedores tienen que ser de todas las corrientes políticas que están convocadas y no fue así. Entonces lo más lógico es que se exija transparencia. ¿Te genera impotencia, te genera tristeza, bronca? ¿Qué sensación te genera a vos personalmente? Primero, es muy triste. De verdad es muy triste porque yo siento que es una violación directa a tu derecho a opinar lo que tú quieres para tu vida. O sea, la gente que vive ahí, yo ni siquiera ya lo puedo opinar porque yo hace muchos años, ya hace ocho años que vivo aquí. Y hasta se podría decir, bueno, o sea, que a mí no tendría que importarme porque no es mi país. Pero tengo familia y creo que ellos están todo el derecho a decidir. Yo siempre, o sea, no huyo de mis decisiones políticas. O sea, yo voté muchas veces por Chávez, no lo niego nunca, pero realmente considero que Maduro no es Chávez, que esto es otra cosa totalmente diferente, que la gente no está viviendo, está subviviendo a violación en los derechos humanos de todo sentido. Porque cuando no hay acceso a la salud, no hay derecho a la educación digna, es como que ya no... O sea, la gente que está en Venezuela en la calle es porque no tiene nada que perder. O sea, es literal. O sea, cuando tú ves a una señora de ochenta años, es como que no me importa que me maten porque ya no tengo nada que perder. Y eso es grave. Y es grave, vuelvo a decir, que no hay una posición firme de otros países. O sea, más que, bueno, o sea, un pronunciamiento medio tibio. O sea, decir, bueno, dame las pruebas porque si ganaste, o sea, lo único que te pedimos es tranquilidad. O sea, eso, la transparencia lo que genera es tranquilidad. Más allá de esto, siempre. Yo siento que yo me tengo que morir en el Caribe venezolano. Bueno, o sea, yo siempre pienso en volver. Siempre. Más allá de que yo no reniego de nada de Argentina, estoy súper agradecida. La siento como mi casa porque aparte mis hijas son argentinas. Pero yo siento que el sentido de arraigo es algo muy fuerte y nunca se va. Y yo siempre pienso en volver. Siempre. O sea, no sé si cuando tenga ochenta años, cuando mis hijas estén grandes, pero siempre tengo el sentimiento de volver. Gracias. Gracias.